¡Hola, nubias! Ya estamos otro día más aquí. ¡Ay, que se ha cogido un milímetro la nubes! Y hoy vengo con un vídeo realista, ¿vale? Que luego veremos a ver si sí o si no. Pero quería darle una vuelta un poco a mi lista de pendientes y tal, más allá de que quiera bajar pendientes en físico y todo eso, y lo voy a hacer y lo tengo muy claro. Quería darle un poco una vuelta de qué libros tenía apuntados y demás, y qué realmente me apetecía leer o qué quería leer estos últimos cuatro meses del año, ¿vale? Entonces, obviamente, estos últimos cuatro meses del año acabaré leyendo lo que me rote, como hago siempre, y no pasa nada, pero quería hacer una lista realista de qué 13 libros me gustaría haber leído antes de que acabe 2024, ¿vale? He cogido 13 libros que tengo en Turrit, que hace mucho tiempo, que hace bastante tiempo que tengo apuntados, unos más que otros, también te digo, pero la mayoría hace más de, bien, bien, un año, dos años, tres años, algunos más. Otros un poco menos, pero los que menos hace más de medio año que los tengo apuntados, así que tampoco es que sean novedades de ahora, pero bueno. Lecturas que he ido dejando, ya lo veré y tal, y que, de alguna manera, este vídeo quiero que me sirva un poco para tenerlos presente a ver si antes de 2024, antes de que acabe 2024, los termino, y luego, si eso, cuando llegue 2025, enero de 2025, podemos hacer un vídeo de cuántos de estos libros he acabado leyendo y cuántos no, y si me han gustado o no, porque al fin y al cabo, todos los que he puesto aquí creo que me pueden gustar, la mayoría, espero que me gusten. Hay uno que sí que es verdad que lo quiero leer para ver qué, eso yo no tengo claro que me guste, pero el resto sí que son todos para que me gusten. Entonces, veremos a ver, ¿vale? Iremos, vamos a ir, vamos a ir viendo. Que le decimos mucho los españoles, que es algo que le rompe la cabeza. El primero que voy a mencionar, y que es que llevo muchísimo tiempo diciendo que lo quiero leer, y llevo muchísimo tiempo en mi lista, y madre mía de mi vida, es La mujer del viajero del tiempo, ¿vale? ¿Qué es este libro? Estupendo, que se hizo novela, o sea, película y todo, que yo la peli no la he visto, sé que la hace leer Iguana, pero no la he llegado a ver, y sé que es un libro de estos de viajes en el tiempo, que seguramente le debe gustar mucho a Ivy, la verdad no lo he preguntado nunca, pero yo supongo que a ella le habrá gustado. Y siempre está ahí, ¿no? Es como, sí, sí, lo tengo que leer, sí, sí, lo tengo que leer, sí, sí, lo tengo que leer, y no lo leo, no lo leo. Y está en las bibliotecas, está en todas partes, o sea, no es un libro difícil de conseguir, ni mucho menos. Creo que yo no lo tengo, pero bueno, lo miraré igualmente. Y es que, joder, lo quiero leer. Lo quiero leer, y yo creo que tampoco será... O sea, tiene pinta de que me vaya a gustar, ¿no? Tampoco creo que vaya a ser un libro que yo diga, madre mía, Dios mío, ¿no? No sé. Luego este, es que, madre mía, aparte de que está ahí... ¿Dónde está? Que no lo veo. Ahí. Es que, ¿cuánto tiempo llevo diciendo que voy a leer este libro? Dios mío, criadas y señoras. ¿Cuánto tiempo llevo diciendo que voy a leer este libro? Es que yo no sé cuánto tiempo hace. Y es que además yo creo que me va a gustar. Que sí que es verdad que el libro entero me lo sé de pe a pa, porque he visto la película como mínimo dos o tres veces. Pero da igual, porque además las adaptaciones siempre se toman licencias y solamente tengo otras cosas. Pero es que no lo leo. Y lo peor es que lo tengo ahí. Es que lo tengo ahí. No me cuesta nada coger el puto libro y leerlo. Pues no lo leo. Entonces, pues, estaría bien que antes de que acabe 2024 haberlo leído. La verdad. Luego, este me lo habéis dicho mil millones de veces, que además encima creo que no es muy largo, y estarle a leerlo y todo, y es como... A veces pienso, ¿por qué no lo he leído todavía yo este libro? Porque no se me ocurre, o sea, no tengo ningún argumento válido para decir por qué todavía no me he puesto yo a leer este libro, cuando además yo creo que sí que me va a gustar. Pues no lo sé, la verdad. Que es Siempre hemos vivido en el castillo, de Shirley Jackson. ¿Por qué no he leído yo esto todavía? Pues, 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 buena pregunta, la verdad. Buena pregunta. Pero no lo he leído. Así que, a ver si de aquí a diciembre, 31 de diciembre de 2024, que quedan exactamente cuatro meses, lo leo. Y ya, pues, dijo, me gusta, no me gusta, o qué pasa. Luego, otro. ¿Por qué no he leído yo todavía The Rooms de Lisa Carnes? ¿Por qué? De Luisa, perdón. Simplemente le llamo Lisa, no sé por qué. De Luisa Carnes. ¿Por qué? Porque he leído dos libros de ella y este no. Que se supone que es como el potente. Pues no lo he leído todavía. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Pero no lo he leído. Entonces, a ver si de aquí a que acabe el año, lo leo. Porque la verdad, me apetece un montón leerlo. Luego, Futuros perdidos de Lisa Carnes. Porque yo, es un libro de sci-fi. Bueno, yo creo que es sci-fi. Igual hay fantasía, pero yo creo que es sci-fi. Siempre lo he tenido como sci-fi. Pero bueno, es un libro que llevo muchísimo tiempo diciendo, lo voy a leer, lo voy a leer, lo voy a leer. Y no me pongo. Y no hay manera. Y hosti, es que es otro libro además que yo creo que sí que me va a gustar. Entonces, pues estaría guay. La verdad. Este es un poco trampas. Porque este sí que es verdad que yo tenía intención de leerlo. Pero es que de aquí a diciembre lo he leído seguro. Porque me lo ha dejado Laya. Que es Herederos del Tiempo de Adrian Tchaikovsky. Porque estuvimos hablando hace mucho. Y no sé qué, y no sé cuánto y tal. Y le dije, mira, yo un libro que no he leído es este. Porque como no me lo has dejado, pues no en plan mal. Si no se le dije en plan, no me lo he leído. Porque como sé que lo tienes tú, ya me lo dejarás. Y el otro día cuando quedamos me dice, ten, te lo traigo. Porque como me dijiste. Que no te lo habías leído. Porque no te lo había dejado. Pues ya está. Ya no tienes excusa. Y fue como, vale. Así que nada, lo tengo en casa. Entonces, esto es literalmente la fácil. El asterisco. Porque de aquí a diciembre me lo he leído seguro. Seguro. Que a ver, si no me lo hubiera leído no pasaría nada. Porque Laya y yo nos dejamos libros habitualmente. Y no pasa nada. Yo sé que los míos están en su casa. Y ella sabe que los suyos están en la mía. Que bueno, ahora mismo yo de ella no tengo ninguno. Porque los he leído todos. Bueno, sí, mentira. Tengo este. Pero que no tengo más. Pero que ella tiene un montón míos. Y yo sé que ya en algún momento me volverán a mi casa. Porque si no la mato. Y no está bonito matarla. Que la quiero mucho y me hace falta. Así que hay confianza. Luego, este es el que os decía. Este es el que no tengo nada claro que me vaya a gustar. Pero lo quiero leer. Que es el de romper el círculo de Colin Hoover. ¿Por qué? Dos razones principales. Por el tema del que trata. Que obviamente todo lo que tiene que ver con el maltrato. Yo soy una persona muy penitera con los libros. Y porque es Colin Hoover. Y yo a Colin Hoover la he leído tres veces y me gustó. Entonces, quiero ver ahora qué pasa. En plan, qué pasa ahora con Colin Hoover. ¿Sabes? Entonces, bueno. Veremos. Luego, esta. Tengo muchas ganas. Este. Una mujer un voto. Tengo muchísimas ganas de leer este libro. Pero muchísimas ganas. Es que, es que de verdad. Ya sabéis cómo soy yo con el tema del sufragismo y todo esto. Y es que me leí además el otro día el de sufragistas. Me encantó. Tengo que leer ahora el de... Bueno, tengo. Quiero leer el de... El del Jiu-Jitsu. O como se diga. Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu. O como se llame. Porque de verdad. Es que es... Para mí es un lugar feliz. O sea, yo leer sobre el sufragismo, sobre libertad de la mujer y tal. A mí me hace feliz. Entonces, pues todo esto, bienvenido sea. Luego, otro libro que tengo en casa. Que además, también lleva bastante tiempo. Y también llevo bastante tiempo diciendo que lo tengo que leer. Y no lo leo. El de Nicolás San Norte y la batalla contra el rey de las pesadillas. Que es el primero de la saga de los guardianes. En el que está inspirado los libros de... O sea, la película del origen de los guardianes. Que me encanta. Entonces, estos libros los tengo aquí. ¿Por qué no los he leído todavía? Porque soy una pava. Y no me los he leído. Porque, la verdad, es que yo creo que me van a gustar. Entonces, pues estaría guay leérselos, la verdad. Estaría muy guay leérselos. Luego, sabéis todas. Os lo he dicho 40 millones de veces. Y os seguiré diciendo. Que uno de los mejores libros del año pasado para mí fue... Raíces rubias de Bernardine Evaristo. Me parece un librazo. Me parece una maravilla. Me parece precioso. Me parece increíble. Entonces, está Niña, Mujer, Otras. De la autora. Y lo quiero leer. Porque sé que me va a gustar. O sea, tengo 100% fe que este libro me va a gustar. Y Bernardine Evaristo fue de lo mejor del año pasado. A ver si este año también se mete en lo mejor de este. Y mira, que necesito libros buenos. La verdad. Luego, este... No tengo ni puñetera idea de lo que va a pasar. Es el de Romper el Hielo. Este me lo dijo... Este me lo dijo Laia. Este, el de Dreamland, el de... Tengo otros o cuatro de Laia, la serie de romántica que me puede gustar. Y este, es que está en todas partes, así que lo leeré. No sé yo si va a ser lo mío, si no va a ser lo mío, si me voy a cagar en todo. Pero, oye, yo lo voy a intentar. Y el que tengo muchas, muchas, muchas ganas de leer, que lo leyó Nuria Job. No sé si Reyes y más gente que conozco que me lo ha dicho. Es el de Un voto muy valioso de Evie Dunmore. Que es la saga esta nueva de romántica que está sacando ahora. Libros de Seda, ¿es? ¿No? Sí, Libros de Seda. Que van a sacar ahora en octubre el tercero. Entonces, tengo muchas ganas de leer este libro porque tengo fe de que me guste. Tengo fe de que sea mi rollo. Que yo no he leído nunca de Evie Dunmore, así que veremos. Pero yo tengo fe. I have faith. Y el último, el último de estos trece que quiero leer, que también tengo, hace mucho tiempo que lo tengo pendiente y que no me pongo a leerlo y que bueno, es Hamnet de Maggie O'Farrell. Que yo tengo fe, otra vez, tengo esperanza, tengo ilusión de que me guste. Este puede ser el típico libro que a todo el mundo le gusta que a mí no, porque yo soy así de especialita. Pero yo espero que sí. O sea, yo espero que sí. Tampoco soy yo tan chunga. Y soy más puñetera con según qué bestsellers más de otros tipos. De este no suelo ser más así, porque yo este lo pondría más igual como el de Lecciones de Química. Lecciones de Química ha encantado a todo el mundo y a mí me ha encantado también. Así que no sé. Pero bueno, estos serían mis trece libros que voy a intentar leer de aquí al 31 de diciembre. Y en enero pues ya haremos una recopilación de lo he leído, no lo he leído, me ha gustado, no me ha gustado. Y a ver qué tal. ¿Habéis leído alguno? ¿Os ha gustado mucho alguno? ¿Por cuál empezaríais? Ponedme abajito. Por favor, dejadme abajo en comentarios. Y nada, que espero que os haya entretenido un rato verme aquí hablando de libros que voy a leer. Y que espero que estéis bien y que os quiero mucho. Y nada, como yo siempre estoy durante sangre y de pédulas. Y nada, como una gente en el mundo me dio tiempo porque no es entretenido y se más bien. Lecciones no.